Bueno chicos, me están mandando el trailer de Resident Evil 4, al parecer un State of Play hace una cosa de 3 horas. Esto es... son 2 minutos y medio de trailer, la gente quiere que reaccione en directo, me acompaña mi amigo Campayo y está capturado con una Playstation 5, así que vamos a verlo. Ves, todos nos conectamos a través del Espíritu Santo, pero solo necesitamos aceptar este hermoso hermoso. ¡Epa! ¡Oh Dios mío! Dark Souls, el parry. ¡Gracias a la princesa Baird! Yo lo haré para ti. ¡Mirad! El ascensor va muy bien. ¡Eh! ¡Mira! ¿Y Luis nos acompaña en esa... ¡Epa! Hay un montón de... ¡Epa! Es que ahora estaba bien acorazado en el segundo. ¿Por qué? ¡No puedes salvarla! ¡No puedes salvar a nadie! ¡¿Qué te vas a hacer conmigo, si? ¿No tienes? ¡¿Qué tal de hacer conmigo? ¿Qué diablos? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah, sí! ¡La hora ha llegado! Como te dije... Voy a tener seguro de ti. ¡Estoy listo para morir! ¡Ruqui! ¡Exalt a todos! ¡Lián! ¡Y dejan que se descanse! Esta vez... ¡Tiene que ser diferente! ¡Estoy listo! ¡Tienes tiempo para causar la maldición! Bueno, me alegro que se confirme el modo mercenarios. Tenemos una demo... Que saldrá bastante pronto. Lo de... La demo espero que sea en el castillo. A ver, vamos a ir por algunas partes porque... Tengo que comentar algunas cosas. ¿Esto? ¿Esto aquí? ¡Mira que rápido se mueve! ¿Viste? Para apuntar va a estar ahí. Me hace mucha gracia como se mueva ahí. Aquí esto... No sé qué parte es... ¡Oh! ¡Oh my god! ¿Qué le pasa aquí a... a... a los mundos? ¡Mira ese look! El gráfico es como los demás remakes, más o menos. Sí... Aquí... La Ashley... Poseída... ¿Y qué? Intenta matar a Leon... No sé... No sé si me puedo correr esto... Bueno, esta parte... La mítica parte del ascensor... Eh... A ver... ¿Cómo se ven los bichos? Mira... Están como tatuados... Parece... Mara Salvatrucha... ¿Qué es esto? ¡Clack! Toma parry... Parry patada... Que no se cayeron... Por... Por el ascensor... Esta la parte... Esto que... ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? Se hace una habitación nueva... La... La bodega del castillo... Ah, vale... Y a la plaga... Bueno, lo bueno es que si tienes ese cuchillo... Ya no es instakill... La plaga... Esta parte... Eh... Se ve bien, ¿eh? Habrá que ver lo que dura el cuchillo... Este se reconoce... Mira, pero aquí ya tiene... Mira, el francotirador... Ese es inautomático... Está bien... Esto... Esto no... Ah, vale... Tendrá una... Una plaga ahí... Oye, esto... Luis... ¿Qué hace Luis... Contigo? En toda la mina... A estas alturas del juego... Eh... Es sospechoso esto... Porque aquí está muerto... Esta parte era la isla... O la cueva... Este... En las cuevas... Pero... A ver... Ya está muerto en esta parte, ¿no? En el original... Yo creo que sí... Yo creo que sí... O sea, que... O lo cambiaron... Para que muera mucho después... O que directamente no muera, se imaginan... Y... Eh... Bueno... No sé... Y que era bravestio al bicho ese día... Ya... Ya... No sé... Que te acompañe... Ahora estoy... Estoy en plan pensando... ¿Cuánto rato nos va a acompañar este cabrón? El remake... No va, no... Dudo que hayan hecho aquí un recinco, ¿no? Que te acompaña... Un... Estilo cooperativo... No, no creo... Y es que aquí está... Con... En la parte de... Esto... No, esto es Mina... Esto es Mina también... No sé gente... ¿Ustedes qué creen? Que va a estar Luis contigo... En el... O sea... Igual... Va a estar contigo... Una vez... Por pantallas del juego... O sea... En el pueblo una vez... Castillo una vez... Minas una vez... Isla una vez... No sé... Hasta que... Decidan matarlo... O no matarlo... Ese es Luis, ¿no? Que está ahí al fondo... Y esta es una de las hermanas bellas, ¿no? Sí, ese es Luis... Ese es Luis... También sigue ahí... Sí, que... Le da una patada ahí... Ah, toma por culo... Ok... La vagoneta también te acompaña... Sí, Krauser... Krauser vuelve... Sabemos que ya no hay Quick Time Events... Y claro... Se confirma lo que yo sospechaba... Que... Que es una batalla Parris... Directamente... Sí, pero sí que ha hecho ahí... A ver... Es con la X... Sí, eso sí... Esta es... No me suena a esta habitación... Pero bueno... En cuanto al diseño de los fanáticos estos... Ok... Volvió el escudito... La niebla esa... O sea, la habitación se ve bien, la verdad... No puedes salvar a nadie... El que está hablando es el... El Morsat ese... La reina Isabela... Y aquí... Ver esta pistola que tiene... Parece OP... Ok... La parte de... La parte de Ashley, gente... A saber... Cómo la... La habrán reimaginado... El más oscura parece... Porque... En el original no era oscura tampoco... Pero entonces sí... Habrá otra vez la mecánica de... Poder lanzarle las linternas esas... Para que prendan fuego... Me pregunto si volverá el puzzle ese complicado... ¿Te acuerdas, Campaño? Ya... A lo mejor es más como... El Alien Insulation... Esta parte... Dice Frank... Que... Esta parte va a ser un dolor de huevos... La voy a venir... Ya... Pero más que no... Esta es la mítica... La Water Room... Si... Eh... ¿Viste cómo se agacha? Al final... Mira es... Al final... Si que vale para algo el sigilo... Yo creo que tardó... Yo creo que tardó un poco... Si... Aunque bueno... Aquí... Digo yo que también le puedes hacer parry... Aparte de poder dispararle en el aire... Pero bueno... Hay que justificar el sigilo de alguna forma... ¿Ves? Te puedes agachar... No solamente para el sigilo... ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! ¡Olé! ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! Aquí... ¡Uff! Aparte de la isla... Se ve igual... Lo que... Ya no está ahí... ¡Uff! Esto es clavado... Esto es clavado... Esto es clavado... ¡Oh! Esto... Esto ya me parece un poco raro... Lo de Donkey Kong... Es que se ve raro... Se ve como muy espectacular... Y está Luis ahí... Por supuesto... Se ve como muy de Indiana Jones... La segunda... Ah... Lo ves no este... Lo ves no medieval... Vuelve... No veo la... No veo la campanita... Por ahí debe estar... Por ahí debe estar... La pelea contra Klausel a parries... Eh... Si no han jugado Dark Souls... Ya pueden empezar a jugar Dark Souls... Para practicar esos parries chicos... Ok... Se ve venir eh... ¡Claro! ¡Paris! Y hay que darle... R3... Para evadir... Esa es una cosa que yo no entiendo... R3... Para esquivar... R3 ahí lo pone... En vez de... Yo que sé... Círculo... Se la para agacharte... A lo mejor te agachas... Ah... Lo de agacharse... Ya... Podría ser... Esto es lo que tú decías... Que el quick time event... Si sigue aquí... Esto es justo antes de que venga a ir a Wong... A salvarle el culo... Y... Exaltar... All... ¡Lian! Y... ¡Para que sea... Aparte de... Lian aquí... Infectado... Ah... Los bichos... Esos van a dar todo el asco... Tiene que ser diferente... Vale... Este es el tercer tráiler... Hmm... Digo yo que tercer y último... Sí... A lo mejor cuando lancen la demo lanzan otro quizás... Ya... Pues eso gente... Está bien... Han mostrado bastante... No se ve del todo mal... Habrá que ver esos cambios... Si son para mejor o peor... Habrá que ver si no recortaron contenido... Porque eso es lo que a la gente más le preocupa... Que no hayan recortado contenido... Como dijo Campaño... Falta ver a los regeneradores... Pero bueno... Ya está... No hace falta... No hace falta que lo spoileen todo... ¡Eh Tito! ¿Cómo van a spoilear un remake? ¡Boludo! El tío de las gato alíntame... Sí... Pero bueno... Campaño ya se tiene que ir al trabajo... Yo me voy a dormir... Sí... Hace cinco minutos me tenía que haber ido... Exacto... Así que... Ya saben gente... Dejen sus likes... Sus comentarios... Y suscríbanse... Nos vemos... Adiós... Chao...